El narcotraficante caerá por petulante. Hice un verso sin esfuerzo. No extrañaba tus tonterías. No era en sentido literal. ¿Cómo te las arreglaste para conectarte con Martin Lee? Soy lo mejor que hay. No voy a ellos. Ellos vienen por mí. ¿Sabes? Podríamos llegar muy lejos. Si alguna vez quieres formar un equipo. ¡Ay, qué halagador! Pero la explotación del sufrimiento no me agrada. Podría pelear durante días si él no lo sentiría. ¿El antinarcótico se acusó el partido? ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¿Recuerdas la última vez que bailamos? ¿Cómo sigue tu rodilla? Me duele cuando llueve, pero solo eso. Gracias por preguntar. No puedo usar el antinarcótico hasta acabar con la banda de Thompson. Entonces se va aBooks. ¡Esto es todo! ¡Ah! ¿Te gusta mi nuevo producto? Lo llamo Volvo. ¿Se le ocurrió tu departamento de marketing? Sí, el departamento de marketing. Debo deshacerme de ellos antes de probar el antinarcótico ¡No es posible que perdamos contra un tipo de licra! ¡Hazme un intento, espalda! ¿Necesitas que te recomienda un dermatólogo? ¡Solo digo! ¡Le quédalo! Fue como golpear un muro de acero ¿Pero no puede pelear durante vías y él no lo sentiría? ¿El antinarcótico funcionará? ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¿Recuerdas la última vez que bailamos? ¿Cómo sigue tu brilla? ¡Me duele cuando llueve! ¡Pero solo eso! ¡Gracias por preguntar! ¡No puedo usar el antinarcótico hasta acabar con la banda de Tompkins! ¡Buen intento, araña! ¿Pero no puede pelear durante vías y él no lo sentiría? ¿El antinarcótico funciona con él? ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¿Recuerdas la última vez que bailamos? ¿Cómo sigue tu brilla? ¡Me duele cuando llueve! ¡Pero solo eso! ¡Gracias por preguntar! ¡No puedo usar el antinarcótico hasta acabar con la banda de Tompkins! ¿Se le ocurrió a tu departamento de marketing? ¡Yo soy el departamento de marketing! ¡No lo pierdan de vista! ¡Debo deshacerme de ellos antes de probar el antinactu... ¡Lo tengo! ¡Es la última vez que te metes con nosotros! La droga en esos inhaladores dura poco tiempo. ¡Agrávales! Oye, no querrás tomarte un descanso, ¿verdad? ¡Ay, Lonnie! ¿Te cansaste? ¡Alguien no ha hecho su cardio! ¡Se está cansando! ¡Estoy cerca! ¡Agrávales! 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 ¡Los, los demás! ¡Tben, Conquímedo! ¡Debo descanso! ¡S History! ¡Agrávales! ¡Ah! 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 ¡El antinarcótico funcionó! ¡Hora de derribar! ¿Con qué diablos me drogas? ¡Me siento... extraño! ¡Ah! ¡Ya sabes! ¡Agente bloqueador de partículas, lo normal! ¡Me estás... haciendo daño! ¡No recuerdo la última vez que eso pasó! ¡Bienvenido de vuelta a la experiencia humana, Loni! ¡Ah! ¡Está agotado! ¡Hora de acabar con esto! Mi lengua se siente rara. ¿Es normal que mi lengua se sienta así? ¡Ah, sí! ¡Totalmente! ¡Cien por ciento normal! ¡Creo! ¡Ah! 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 Algún día, me gustaría verte haciendo el bien. Quizá a cargo de un comedor comunitario. Solo si ganara buen dinero. Solo si ganara buen dinero. ¡Cortes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Incfour! ¡Inc 움직irnos! ¡Incredir la baj foi el hijo! Al final, esto es lo que vamos a hacer. Buenas peleas, buenos desafíos. Tú y yo somos personas muy diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¿Podemos decir que tus locos días de traficante terminaron, por favor? Claro, por ahora. Vaya carrera. No es como yo lo describiría. ¡Eso es nuevo! Espero que te lo tomes con calma ahora que ya eres, ya sabes, mortal. Eso nunca. La amenaza de muerte aumenta la emoción. ¡Qué buen gancho izquierdo! No puedo esperar la revancha. Yo sí. Me caes bien.